La toma de muestras para estos exámenes que tradicionalmente se ha hecho en los hospitales de menor complejidad, Quillota, Quilpo y Frique, la hemos extendido también a los hospitales de menor complejidad. En este momento los hospitales de Quintero, de Peñablanca, de Limache, Calera y La Ligua lo están realizando. Esto significa que el paciente transita menos por la red, porque hace algunos días atrás, cuando un consultante, por ejemplo, del hospital de La Ligua, se sospechaba un coronavirus con la medida de aumento correspondiente de que se traslada al hospital de Quillota. Eso ya no porque ese examen se hace localmente y por tanto, junto con evitar desplazamiento del usuario y riesgo de contagio, para quienes nos rodean en este tránsito, también tenemos una mayor oportunidad. El examen que confirma que una persona está enferma por un coronavirus es la reacción en cadena polimerasa, lo que se conoce como PCR. Nuestro punto de derivación inicial fue el hospital de San Camilo en Los Andes y actualmente este hospital va en Vibre. Sin embargo, estamos trabajando por implementarlo a lo menos en uno o dos hospitales. Este examen es positivo cuando la persona está sintomática. Cuando yo tengo, no es cierto, síntomas de enfermedad y más aún, no es cierto, entro en lo que se llama división de casos sospechas. En el fondo, que tengo riesgo en el coronavirus, pero insisto, que estoy con síntomas o estoy con, no es cierto, algún malestar respiratorio, ¿verdad? Es indicación de tomar el examen. Este examen no es útil para los contactos porque la primera opción, y naturalmente, salvo a una excepción muy puntual, va a salir negativo. Y si esa persona que está en contacto, algunos días después, comienza con síntomas respiratorios, puede haber que repetirlo, pudiendo salir negativo o positivo. Entonces, no es un examen, no es cierto, que ante un contacto sirva. Este es un examen que está definido para la persona enferma. Y para esa persona enferma, regula requisitos que hace sospechar infección por coronavirus que está indicado. ¡Suscríbete al canal!